Desde primera hora de la mañana los voluntarios daban la bienvenida durante el pasado viernes y sábado a los clientes de los supermercados ofreciéndoles una bolsa solidaria. Una bolsa en la que podían depositar aquellos alimentos no perecederos que desearan con el fin de ayudar a los demás a través del banco de alimentos en la gran recogida que se realiza anualmente. Durante la jornada del viernes los resultados no eran los esperados ya que el famoso Black Friday no ayudó a incrementar la recogida sino todo lo contrario. Los clientes acudían a comprar electrodomésticos y ropa no comida pero el sábado a pesar de la lluvia el resultado se invirtió tal y como nos argumenta Diego Moreno uno de los tantos voluntarios que acudieron a la llamada. Es fin de semana, la gente tiene que hacer la compra y casi todo lo dejamos para el fin de semana, la gente trabajando entre semana y demás y la verdad se están sensibilizando mucho con la causa y colaborando. Imagen solidaria en cada uno de los supermercados donde con una pequeña contribución se realiza una buena causa, ofrecer algo tan necesario como es el alimento a muchas familias. La lucha por combatir estas necesidades es el fin principal por el que lucha Banco de Alimentos con esta gran recogida en la que pretenden superar las cifras de alimentos conseguidas en ediciones anteriores. Una labor fundamental que es posible gracias a los 5.200 voluntarios y 342 establecimientos de toda la provincia. Voluntarios conscientes de la necesidad y que ponen su tiempo e ilusión al servicio de los demás. Generosidad de voluntarios que se une a la solidaridad de los ciudadanos y una vez más han contribuido con esta campaña de recogida. Colaborando un poco, ayudar a las personas que lo necesiten. ¿La primera vez que colabora con el Banco de Alimentos? No, anteriormente siempre que pasamos por grandes superficies, para colaborar siempre con algo se colabora. Somos trabajadores y comprendemos que una manilla en que sea espagueti, macarrones... Si cada persona aporta un poquito de lo que cada uno puede, al final conseguiremos que el Banco de Alimentos pueda atender a una gran mayoría de personas. Los alimentos recogidos en toda la provincia son trasladados a Málaga para su clasificación por parte del Banco de Alimentos y posteriormente son distribuidos por asociaciones y entidades reconocidas por la Administración Pública.